Hoy vamos a buscar una película. Pinchamos Catálogo General de la Biblioteca. Una vez aquí, buscamos nuestra sucursal. Y escribimos en todos los campos una palabra del título. Vemos que aquí tenemos tipo de material. Así que buscamos Vídeos y le damos a Buscar. Nos salen tres películas. Pinchamos en una de ellas y vemos que está en la Mediateca y que pone Préstamo en Sala. Eso significa que solo podemos verla en la biblioteca y no podemos llevárnosla a casa. Ahora vamos a ver esta. Y aquí vemos que sucede exactamente lo mismo. Tienen Préstamo en Sala. De modo que solo hay una que es este DVD que pone Préstamo Corto que está disponible que está en la localización Referencia Primera Centro y cuya asignatura tenemos que copiar con mucho detalle mayúsculas, minúsculas y espacios para podernosla prestar. Entonces, nosotros quisiéramos saber qué películas hay prestables y cuáles no para limpiar un poco y no tener tanto ruido en la búsqueda. Eso se hace dándole a buscar y poniendo en datos locales el género cinematográfico de la película que queremos buscar. Poniendo el género cinematográfico y dándole a buscar nos salen solamente las películas que están en la sala Referencia Primera Centro que son prestables. Todas las películas de esa sección tienen un género cinematográfico asociado para que podamos buscar solo por ellas y no tengamos que ver todas las demás.